Los concesionarios del transporte público analizan otras formas de cobro para el pago al pasaje general con tarjeta, pues debido a la escasez de chips a nivel mundial, no se ha podido cubrir el desabasto que hay en la ciudad leonesa. Daniel Villaseñor dijo desconocer hasta cuándo se dará esta problemática, que inició desde noviembre del 2021. Sin embargo, detalló que de acuerdo a los proveedores de origen chino, la afectación podría continuar hasta el 2014. La general sigue teniendo intermitencia, ese es donde tenemos el problema. Pues sigue explorando ahí otro tipo de tecnología, pero al final es explorar, o sea, ahorita darles, la verdad, no podía darles un adelanto porque estamos probando. Y probar también implica prueba y error, y hay algunos que no están dando el ancho. Villaseñor Moreno destacó que una posibilidad es ingresar los pagos a través del código QR o bien con tarjetas de crédito o débito, pero las comisiones generales por el pago de tarjeta no es una buena opción ni para los concesionarios ni para los usuarios de transporte. Por lo pronto, este tema seguirá siendo un pendiente dentro de los compromisos a cumplir por parte de los concesionarios. Para Noti13, Gaby Bárcenas.